Desde el pasado y vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre Desde el Valle de Curacadí, transmite 106.3 Radio FM Music, siempre estamos En los momentos de tristeza, alegría y de celebración, FM Music junto a ti, siempre estamos Desde el Valle de Curacadí, transmite 106.3 Radio FM Music, siempre estamos En los momentos de tristeza, alegría y de celebración, FM Music junto a ti, siempre estamos Llegó el momento de navegar por aguas del misterio La ufología y lo paranormal Llegó el momento de abordar A la barcaza de lo desconocido Conduce Capitán Uf A la barcaza de lo desconocido ¿Qué? 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 ¿Cómo que hace de lo menos? ¡Legó el momento que te da trabajo! Muy buenas noches, gente nocturna, gente de acá de Curacabí, de Santiago, Chile y el mundo. Como cada día jueves a eso de las 23 horas, damos inicio a un nuevo recorrido, ese encuentro con el misterio, lo paranormal, la ufología y aquello que la ciencia no tiene explicación. Con esto, damos inicio a la barcaza de lo desconocido. Jueves 10 de marzo, ya estamos casi a mitad de mes, tercer mes del año. Ha avanzado bastante rápido este año 2022 con muchas cosas, con muchas situaciones. Pero es importante que estemos acá reunidos como cada día jueves. La gente del Facebook, quienes están en el fanpage de FM Music, también en el de Ode Chile, también en mi Facebook personal y todos a quienes nos acompañan. Quiero agradecer que estén acá junto a nosotros. Jimena Palma, como siempre, nos acompaña. Está ahí pendiente el chat saludándonos. Sebastián Escobar, que a la distancia le envío un gran saludo. También a Jessica Pedraza, dice, muy buenas noches, Capitán UFO. Así es, soy Mario González, conocido como Capitán UFO, que los acompañará en este viaje. Un viaje bastante extraño que tendremos el día de hoy con bastantes acontecimientos. Comenzamos con música, con esa introducción del programa OVNI. Y ustedes ya saben qué significa eso. Traemos relatos de ese ámbito, pero también acompañados de... No es un relato, sino que es un mito urbano. Eso que tiene un sabor y un sazón totalmente distinto a lo que siempre estoy acostumbrado a traer acá a la barcaza de lo desconocido. Pero el día de hoy quise acomodar el programa en base a dos temáticas. El fenómeno OVNI y también el fenómeno paranormal. Se conecta también María Angélica Rodríguez. Dice, buenas noches, acá preparada para escuchar historias y vivencias. Mario Olguín, desde la cuarta región de Chile, desde el norte. Buenas noches, saludos, Capitán. También está Joana Strong, como todos los días jueves, saludándonos. Buenas noches, Capitán. La gente bastante activa en el fanpage. Oye, tengo una noticia que dar antes de comenzar el programa. Chile, nuestro querido país, y el aeropuerto Arturo Menino Benítez, va a ser el lugar de acogida para el observatorio volante, así se llama, de la NASA. Arriba de un Boeing 747. Así que dentro de poco, dentro de cielos nacionales, tendremos una magna aeronave de la NASA circunnavegando nuestro país. Un observatorio volante. No me acuerdo muy bien el nombre. En este momento la noticia está súper fresca. Fue anunciada hace una horita atrás. Pero es una buena noticia para quienes aman la fotografía y puedan observar este magno avión, o más que nada, este observatorio con alas, que estará operando a partir de este año en nuestro país. Yo creo que es una noticia bastante interesante, ya que nuestro cielo es uno de los más privilegiados a nivel mundial para la observación de nuestra bóveda. Y más allá, no es tan solo el James Webb, ese gran telescopio que fue lanzado hace muy poco al espacio. Nuestro país será partícipe de este proyecto de la NASA. Así que vamos a estar atentos, informando y también publicando fotografías cuando es avión. Y espero estar ahí cuando llegue a nuestro suelo nacional. Es una noticia fresca que les quise hacer mención. Saludamos también a Janet González. Buenas noches, saludos. También Armando López. Hola, Cap. Saludos desde San Bernardo, desde Santiago nos están viendo. También está Antonio Villegas desde Quinta de Tilcoco, Sexta Región de Chile. Hola, Capitán, nos saluda. También está Richard Orellana, que también aprovecho de saludar. Si alguien quiere comunicarse con nosotros aprovechando los espacios que se pueden dar en el programa, no sé si vamos a estar dentro de la hora o nos vamos a pasar. Hoy día, si hay que pasarse en el programa, los vamos a pasar. Ahí después me arreglaré con el jefe. Pero vamos a tener grandes relatos. Y si se quieren comunicar con nosotros, dos medios. Línea telefónica, que está a este lado. Ahí está el teléfono, lo pueden ver. Está nuestra secretaria imaginaria que está atendiendo las llamadas al 22 835 93 30. Y a través del WhatsApp de la radio, hoy día vamos a estar con el teléfono, ya que están ocupando el equipo de al lado, de manera remota. Así que, ha hecho de mandar un saludo al que está ahí operando el equipo Bravo. Está el equipo Alpha y el Bravo acá está inoperativo. Al más 569-7343-5428. Es el número WhatsApp de la radio. Si quieren enviar algún mensaje, audio va a estar un poquito difícil, pero sí pueden mandar mensajes a ese número. Al más 569-7343-5428. Se hablamos a las últimas personas para que comencemos ya el programa, porque yo estoy atorado para poder comentar los relatos del día de hoy. A Georgina Cerda dice, hola Capitán UFO. Acá esperándolo, esperando el capítulo del día de hoy. A Anet López también nos saluda. Muy buenas noches Capitán, escuchando tu programa. Más saludos. Chao, como es costumbre de ella. La señora Patricia Román desde Talcana también nos saluda. Hola, aquí es presente. También está mi querida amiga Inés Jara. ¿Cómo estás compañera? Saludos a la distancia. Y también Mauro Rivas. Toda la noche nomás Capitán. Saludos, toda la noche. Mañana tengo que ir a Jara a mi peque al colegio, así que va a ser un poco difícil. Y también María Vera. Muy buenas noches. Saludos. ¿Comenzamos el programa? Comenzamos este navegar de la barcaza de lo desconocido de día jueves 10 de marzo. Ustedes saben que el cielo, la ufología siempre nos llama la atención, siempre nos cautiva, ¿cierto? A ver, vamos a contestar el primer llamado de la noche. Aló, buenas noches. No, no, Capitán, buenas noches. Tía Sofi, muy buenas noches. Que tenga una linda noche y que sea bonito el programa, ¿ya? Gracias, tía Sofi. Como siempre, un aplauso, un abrazo para la tía Sofi, que siempre está junto a nosotros y agradeciendo que nos llame, aunque sea para mandar un saludo. Se agradece mucho. Siempre. Genial. Me invito a que esté muy bien. Uy, le desea. Gracias, tía Sofi. De verdad, se agradece sus saludos. Chao, tía Sofi. Felicitos acá en la casa. Chao, tía Sofi. Saluda a don Roberto. Chao, mi hijita. Que esté bien. Chao. Ahí estaba la tía Sofi saludándonos ya comenzando el programa. Oye, saludos, carito. Gracias por estar en el programa. Me imagino que está el pequeño Lili Putiense también por ahí dando vueltas. Así que también le mando un saludo súper grande. Bueno, yo les hacía mención que el comienzo del programa aperturamos con una temática OVNI. Muchos se preguntarán si el norte de Chile es el punto neurálgico del fenómeno, ya sea de objetos voladores no identificados, seres humanoides, extraños en la noche, criptozoológicos, luces que van de un lado hacia el otro. Si realmente el gobierno tiene conocimiento, si la Fuerza Aérea de Chile tiene alguna base secreta en el norte. Bueno, muchos se preguntarán eso, ¿cierto? El día de hoy. Ah, y el sur de Chile para qué decir con Friendship. Uf, muchas otras historias más. Ahora, si me dan un segundito, voy a dejar la base porque están ocupando del PC y no quiero que interrumpan el programa. Ya, denme un segundito. Gracias. 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 Ya, estamos de vuelta. Ahora sí, quería que no cortasen la transmisión ya que querían utilizar el equipo de manera remota. Bueno, no importa, no lo van a lograr. Estamos con la barcaza de los desconocidos. Ya, yo le hacía mención que mucha gente se preguntarán si el norte es el punto neurálgico del fenómeno OVNI o el sur de Chile. Friendship, que es un mito, solamente un mito. Y Car el Mapo, tenemos Peime, tenemos muchos otros lugares, Punta Arenas, que es muy bullado por el fenómeno OVNI. La región metropolitana se caracteriza claramente por el cajón del Maipo, todo lo conocemos. Sector de Puente Alto, La Florida, Las Vizcachas, San José de Maipo. Un lugar bastante hermoso para la observación del cielo, eso no lo voy a negar. Pero un frío de los mil demonios. Sí, es muy bullado más que nada por la cantidad de avistamientos que tiene esa zona. Pero como yo soy originario de nuestra querida comuna de Curacabí, mi misión, en este caso, es dar a conocer a nivel nacional y mundial que nuestra comuna en sí, que es una comuna de dormitorio, pequeña, con no más de 33.000 habitantes, en tamaño geográfico más grande que Maipú y Puente Alto, mucho más grande, del túnel Loprado al túnel Zapata, está en la mitad de Santiago y Valparaíso, chicha, pasteles y muchas otras cosas más. Mi misión como conductor de programa, investigador, divulgador, escritor y observador del cielo, es poder caracterizar que nuestra comuna, Curacabí, encierra muchos mitos, encierra muchos enigmas que muchas veces no sabemos si realmente será así o no será así. Ya que la gran mayoría de las publicaciones, las que están en televisión, en los medios de comunicación, en redes sociales, siempre están asignados o direccionados hacia el norte, el sur y San José de Maipo. Pero acá, en Curacabí, se ha generado no un mito, ni tampoco una leyenda, sino que relatos, relatos quiero decir, de comentarios, no de pasillos, sino que en la vereda, en la cual varias personas ya han hecho mención que en nuestra comuna podría existir algo relacionado a un tipo portal interdimensional, en la cual objetos extraños entran y salen a diestra y siniestra. Ahora, a mí no me cabe la seguridad de que realmente exista, no lo he podido observar, pero sí puedo optar por tomar la cantidad de relatos que he recibido hasta el día de hoy, y puedo decir hasta la semana pasada, en la cual, o voy a comprar a un negocio, a un local X, en la cual saben que yo vengo al programa y todas las noches, antes de comenzar, voy, compro mis cigarros, compro mi energética y me vengo a la radio. Y siempre me coloco acá afuera, antes de comenzar, un cigarros o energética para comenzar con ánimo el programa. Pero en algunas oportunidades, cuando voy a comprar a ese establecimiento, ya me están conociendo dentro del ámbito de divulgación aquí en la comuna y me han detenido, me han dicho, oiga, estimado, ¿sabe qué? En cierta oportunidad, hemos visto unas luces extrañas que han transitado por el sector del Cerro de las Antenas, que está a mis espaldas, y para quienes nos ubican, Curacabí, hacia el oeste, hacia la costa, que transitan por el sector del Cerro de las Antenas, y no voy a dar el lugar exacto, pero la gente acá va a conocer, existe una cantera, una cantera en la cual objetos del tamaño de un balón de fútbol, color verde, rojos, azules, de muchos colores, dentro de los tres que acabo de nombrar, se entremezclan, comienzan a jugar, a dar vueltas, y se introducen en ese lugar, en esa cantera. Ya, perfecto. Ese fue como el primer indicio, mi entonces, el segundo indicio en el cual hicieron alusión de que algo extraño sucede ahí. Con el pasar del tiempo, más personas se han acercado muchas veces en la calle, cuando vengo del trabajo, me han detenido en la calle, valga la redundancia, y me han dicho, ¿sabe qué? ¿Usted hace el programa en la radio de la FM Music? Sí, le digo yo, sí. Oiga, ¿le puedo comentar algo? Sí, dale, ningún problema. Lo que pasa que, a eso de los años 90, más o menos, mi hijo estaba bastante pequeño, tendrían unos 8 o 9 años, y comenzó a contar su relato. Comenzó a decir que en un sector X de Curecabí, hacia el norte, mientras jugaban en la noche, 9, 10 de la noche, más o menos donde vive Carlos Quesada, que aprovecho de saludarte ahí en pantalla, y también a Daniel Calderón, por ese sector, jugando a la pelota, niños, en la noche, verano, rico, espectacular, con ese fresco de la noche, las calles iluminadas, en ese tiempo todavía era seguro estar en las calles, pero de repente observan que se avecina un extraño objeto, elíptico, de gran tamaño, cubierto por una nebulosa de color azul, un vapor extraño, que a gran velocidad pasa sobre sus cabezas, sin emitir ningún ruido, a una altura más o menos de unos 200 o 400 metros de altura, no sabría explicar muy bien si realmente esa es la apreciación de medición, pero a gran velocidad se aproxima hacia el sector ya mencionado, esta cantera, que quizás en algún momento la utilizaron para extraer piedras, hacer maicillo, para poder colocar en el camino, no sé, lo desconozco, pero ese sector sí, es bastante enigmático, y ya tenemos, ese fue el primero en todo caso, en la cual niños, que ahora ya son adultos, pudieron observar un fenómeno extraño, de manera o forma elíptica, cubierto con esa nebulosa, ingresaba sin aperturar nada, sino que el objeto en sí, un objeto sólido, cubierto por ese vapor, ingresa dentro de esa cantera, los niños reaccionaron de manera abrumadora, o sea, con mucho miedo, o sea, si yo estoy ahí presente, no me pregunten si saco o no saco mi celular para grabar, yo quedo anonadado ante ese fenómeno, ya que, yo como investigador y divulgador, siempre tenemos que tener un encuentro por ahí, que nos incentiva a poder estar acá presentes, o acá presente, pero no de esa magnitud, yo creo que quedaría, en estado de shock, ahora los niños lo vieron, y a posterior, este objeto, vuelve a salir de la cantera, y a gran velocidad, comienza a elevarse, y toma dirección, hacia la capital, hacia el este, hacia Santiago, ahora lo vieron, vecinos, los niños, porque no siguieron jugando, quedaron, pasmados con lo que vieron, y se demoró, uno o dos minutos, al ingresar, y después salir, ya van dos personas, distintas, que no se conocen, aludiendo, el mismo, avistamiento, ahora, la diferencia es, el objeto en sí, luces, esféricas, rojo, azul, verde, mientras, el otro testigo, o sea, los otros testigos, que son niños, y más los vecinos, comienzan a observar, esa nave extraña, o sea, para ellos era nave, para mí es un objeto, extraño, que ingresa, a gran velocidad, a esa cantera, uno comienza, a cuestionarse, uno comienza, a hacer muchas preguntas, que realmente, existirá ahí, yo quiero ir, tengo que pedir la autorización, es un lugar privado, quizás algunos, ya van a saber, a qué lugar me refiero, aunque acá en Curacabí, y varias canteras, entonces no, no doy el lugar, más que nada, pero, algunos ya deben saber, hoy aprovecho, de mandar un saludo, a quien está ahí, quien tomó el equipo beta, dice buen programa, Capi, te escucho, un abrazo, me salgo, adiós, chao, vale, gracias, ahí por fin desocuparon el equipo, pueden mandar sus audios, al whatsapp de la radio, lo pueden hacer, ya volvamos al tema, tercera persona, en otra condición, en otro lugar, bajo otras circunstancias, en la cual, también se acercan, y me dicen, de esta forma, oiga amigo, ¿sabe que la semana pasada, tipo, cuatro de la mañana, yo estaba en el patio, me estaba tomando unas cervezas, yo dije, cerveza, quizás no eran una, eran varias, quizás que me va a contar, alucinó, ustedes saben, el alcohol, muchas veces, mal interpreta, lo que estamos viendo, más que nada, por la condición etílica, yo creo que todos lo sabemos, pero él hace alusión, de que estaba bebiendo una cerveza, inclusive me dice, que eran unas cristal, o sea, se acordaba hasta de la marca, no es que esté pasando publicidad, pero, quiero entregar la marca, para que se pueda, dilucidar más, más, la veracidad del hecho, y él me dice, ¿sabe qué? Yo sé que usted hace un programa en la radio, yo lo he visto a veces ahí, que es el polo, le dice que viene el programa, o el Ariel, o llaman a la radio, ahí, escuchado que en la noche, los días jueves, sí, 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 yo hago un programa, y como súper, manténgase a distancia, porque yo, para variar, iba a comprar, y volvía acá a la radio, o sea, tenía que hacer el programa, yo dije un relato más, que se estaba un poquito pasado de tragos, pero lo que me impresionó, fue que, lo que quería decir, era que en nuestra comuna, y estábamos hablando hace, más o menos, mes y medio, dos meses atrás, luces dando vuelta por la comuna, arriba, luces blancas, no eran de colores, blancas, cuatro, cinco, se comienzan a mover, rápidamente, por todos lados, se juntan, y toman una dirección, adivinen dónde, la famosa cantera, entonces yo quedé, quedé, quedé helado, porque yo pensé, que iba a comentar, alguna otra cosa, algún, algún hecho, algo vio, pero lo que vio, nuestro querido amigo, era lo mismo, exactamente igual, a los otros casos, a los dos anteriores, o sea, distinta nomenclatura, de los objetos vistos, pero el mismo punto de encuentro, y los tres, aquí yo los voy a unir, junto con el rato, que les acabo de hacer mención, ingresan, a ese sector, de la cantera, como si hubiese, una cortina, o un campo de fuerza, que, de manera furtiva, esconde algo, y, ingresan, como si no hubiese, nada, como que las leyes, de la física, no existieran, para esos objetos, bueno, en realidad no existen, por el comportamiento, el movimiento, el camuflaje, el sigilo, pero en este caso, los tres casos, apuntan al mismo lugar, ingresan, de manera, desmesurada, sin pedir permiso, a nadie, ni a Newton, ni a Einstein, ni a Hopkins, las leyes, de la física, las dejan a un lado, e ingresan, a ese lugar, e inclusive, ahora, en el chat, del fanpage, de la FM Music, una de nuestras, de nuestro público, nuestra querida seguidora, que está todos los jueves, Joana, nos comenta, capitán, son las mismas luces, que quizás, te mandé, en el video, tenemos, otro, relato, otro, otra testigo, que también anuncia, menciona, comenta, que también se observan, ese tipo de luces, en otro sector, si no me equivoco, en el sector de lo Águila, ahora, no sé, si aquellas, que es, el comentario, acá en Facebook, se dirigirán, al mismo lugar, lo desconozco, pero los tres anteriores, van al mismo lugar, exactamente, a esta cantera, porque, quise hacer mención, de este, de estos relatos, o comentarios, que llegaron a mí, más que nada, para poder demostrar, y decir, que cura cabí, nuestra querida comuna, es un sector, en el cual, muchas personas, han hecho alusión, de que, las noches, transitan, cosas extrañas, yo voy a comenzar, a, a enumerar, más que nada, para dejar, espacio, para otro programa, pero, acá en cura cabí, luces de colores, blancas, elípticas, rojas, color ámbar, que transitan, por la plaza, de nuestra comuna, a las cinco y media, de la mañana, y que juegan, entre ellas, en la posición, objetos, plateados, con forma, de platos, al más estilo, Billy Mayer, se observan, en el sector, sur, de nuestra comuna, en el sector oeste, las mismas características, esferas, triángulos fluorescentes, y así puedo seguir, ah, se me olvidaba, el gran caso, del año 97, 97, 98, el disco, con luces, rojas y azules, que giraban, en su entorno, y pasó, por el sector, de las rosas, y así puedo seguir, enumerando, muchas otras, cosas más, es interesante, poder sacar, este tipo de, de información, a todos ustedes, y decir, que cura Gavi, es una, como se puede, como se dice, en la jerga, ufológica, un punto caliente, de investigación, de observación, y de avistamientos, y el día de hoy, solamente, di una pequeña pincelada, de lo que se observa acá, solamente, la punta del iceberg, que más adelante, en más capítulos, de la barcaza, de lo desconocido, vamos a estar, mencionando, dando a conocer, y dentro de muy poco, publicando, un segundo libro, con esos casos, que no se han contado, que no se han mencionado, y que la gente oculta. Así seguimos avanzando, en este viaje, de la barcaza, de lo desconocido, trayendo, a colación, este tipo, de temáticas, comentarios, relatos, que a mí me fascinan, pero, darse cuenta, que a pocos metros, de nosotros, solamente, hay que alzar la vista, quedar un ratito quietos, y observar, a nuestro alrededor, que hay cosas, que pasan, mientras nosotros, estamos, en nuestro sueño profundo, que aprovechan, de dar vueltas, por aquí, y por allá, pero, valía la pena comentar, Daniel Calderón, nos comenta, a través del fanpage, de la FM Music, Capitán, mi señora, vio meterse, directo, en los cerros, de Cuyunca vi, más abajo, del Karen, me refiero, luces, otro lugar, Karen, lo ha visto, tres veces, y yo, una vez, con ella, o sea, no tenemos, por donde decir, que, nuestra comuna, nuestros cerros, guardan, tanto misterio, lo están viendo, en este momento, gente que está comentando, en el programa, Curacabí, es un sector caliente, como se les llama, sí, por supuesto, uf, yo tengo una historia, con las luces blancas, nos comenta Johanna, Daniel también nos dice, en el 80, más menos, el que, pasó de los fondos, hacia Curacabí, eran dos esferas, una grande, y una chica, unida por un puente, y muchas luces, debajo de la nave, conversamos por interno, Daniel Quesada, porque eso es, más, de lo que tú acabas, de hacer mención, son mensajes, comentarios, que nos llegan, en base al primer relato, sigamos este navegar, porque no tan solo, de la ufología, se encarga, de la barcaza, de lo desconocido, sino que también, del misterio, El programa del día de hoy, lo quise acomodar un poco, bajo las dos temáticas, el fenómeno ovni, y también el fenómeno paranormal, son dos situaciones, que son bastante atrayentes, para todos nosotros, para los conocedores, los no conocedores, y muchas veces, por, inquietud, recuerden que el ser humano, es súper copuchento, eso yo lo admito, lo soy, pero hay situaciones, que realmente, vale la pena comentar, y traer acá, en este, en este segundo lapsus, o segunda parte, de la barcaza, en este viaje, por el misterio, lo oculto, aquellas cosas, que nos traen, recuerdos, y muchas veces, sorpresas, y dudas, quise, traer, un mito urbano, una leyenda urbana, y a mí me encanta, traer este tipo, de casos y temáticas, porque, vienen de instituciones, que muchas veces, dan pie, para su credibilidad, pero a la vez, también de sus dudas, todos quienes, hicieron el servicio militar, estuvieron en alguna entidad, uniformada, comentan, que en más de alguna ocasión, algo extraño sucedió, en algún regimiento, en algún puerto, en alguna escuela, base, aeropuerto, etc., en algún momento, aquellos milicos viejos, como se dice, van a decir y comentar, oye, ¿sabes qué? Si, cuando hice servicio, pasó esto, o cuando estuve en la escuela, pasó esto, o estaba en el aeropuerto, y así, sucesivamente, no sé si será, bueno, son los únicos, que me han llegado, no podría inventar, otros de otras instituciones, pero, la Fuerza Aérea, ha sido como, el caballito de batalla, que siempre ha estado acá presente, en la barca, de los desconocidos, hay una leyenda, un mito urbano, que es, yo me enteré personalmente, y muchas otras personas, cada vez que pasan, por la escuela de especialidades, yo estuve ahí, estuve dos años, estudiando, y siempre hubo, un comentario, que siempre, se daba a conocer, antes de ir a la guardia, cuando nosotros, estábamos en formación, nos tocaban roles de guardia, por lo menos, dos veces al mes, indiferente el día, para nosotros, el mejor, era el día jueves, porque el día viernes, descansabas, y el día sábado, días de franco, espectacular, o el día viernes, que era más preferido, porque estabas saliente de guardia, positivas para la casa, genial, espectacular, pero, antes de comenzar la guardia, siempre comenzaban, esos comentarios, ojo con el soldado, ojo con el alumno, de tres nubes, ahora ustedes dirán, a quién me refiero, en esa institución, los grados de los alumnos, se conocen como nubes, van aquí en el brazo izquierdo, una nube, primer año, segundo, dos nubes, en forma de V inversa, y, en alguna parte, de la historia, de esa escuela formativa, de la Fuerza Aérea de Chile, de suboficiales, que ahora, y siempre han sido dos años, hubo una camada, se decía, o bandadas, creo que fueron tres promociones, que usaban, tres nubes, o sea, estuvieron tres años, en la escuela, pero son muy raros, y en ese tiempo, utilizaban la famosa, tenida verde oliva, estaba la camuflada, la clásica, de los militares, que conocen, la pixelada, o sea, disculpen, la zona urbana, que era el azul con negro, y manchas, y, la del día de hoy, que es la pixelada, bueno, no voy a andar más de la situación, no voy a dar más detalles, pero, siempre habían rumores, y esta es una leyenda urbana, que estaba dentro de la escuela especialidad, y si hay algún fuerza aérea, que está viendo el programa, se va a recordar, que cuentan, que en una época X, un cuerpo de guardia, que eran más o menos, eran como 12, o 14, no me acuerdo muy bien, que cubrían ciertos puestos de la escuela, Mavil, Armerillo, Cancha, bueno, antiguamente se estaba el puesto del cachopazo, algunos se van a reír, pero en una guardia X, estaba el oficial de guardia, en su oficina, el suboficial que estaba en el pórtico de la escuela, y obviamente los alumnos que eran los sentinelas, que después los mandaban al pórtico, y cosas por el estilo, cuando todos estaban en sus puestos, y estaban en cambio, o sea, en relevos, el suboficial, escuchó un llanto, de la cuadra, donde estaban las habitaciones, de los sentinelas, que eran los alumnos, y había un joven que estaba llorando, llorando a mares, y se escuchaban los gritos de afuera, entonces, entonces, ¿qué hizo el suboficial? Ingresó a la guardia, y vio a un joven, en los camarotes, porque son camarotes, en un camarote de abajo, que estaba con las manos, según los comentarios que me llegaron a mí, en aquellos tiempos, se tomaba la cabeza, y lloraba, 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 el único que se acuerda, que en su brazo izquierdo, tenía el grado de tercer año, o sea, tres nubes, de color negro, el grado era negro, porque la tenía, era verde oliva, obviamente, el suboficial se acercó, ya era de noche, y le dice, alumno, ¿y usted, por qué no está en su puesto? Siento que todos están afuera, están en los relevos, están haciendo los cambios, no debería haber nadie acá, ahora, ¿qué es lo que pasó con este alumno, que estaba contenida de combate, con botas brillantes? Levanta la cabeza, y le dice, mi suboficial, lo que pasa es que, falleció mi mamá, y el suboficial quedó, helado, porque en aquellos años, estamos hablando años atrás, muchos años atrás, no habían teléfonos, celulares, como los del día de hoy, que te puedes enterar, de noticias mucho más rápidas, y cosas por el estilo, y el suboficial le dice, pero ¿cómo, se murió tu mamá, qué haces acá? No, lo que pasa es que, mi mamá falleció, hoy en la mañana, hablé con mi teniente, que es el oficial, de guardia, y no me autorizó, ir al funeral, no me autorizó, disculpen, no me autorizó, ir a ver a mi mamá muerta, no me autorizó, estar en su velorio, y lo único que, se escucha, son llantos, y gritos, de este alumno, y vuelve a llorar, y vuelve a llorar, entonces, ¿qué es lo que hace el suboficial? Se acerca, lo abraza, le dice, ya tranquilo, tranquilo, pero, ¿cómo se le ocurre a este tal, por cuál? Siendo que era un grado mayor, un oficial, no darte permiso, o autorizarte, para que te retires de la guardia, e ir a ver a tu mamá, no, yo me presenté con novedad de la guardia, no me dejó, me obligó a estar acá en la guardia, yo no quiero estar acá, y comenzó, él tiró y afloja el llanto, en este caso, de ese alumno, por su madre muerta, imagínense la posición, de ese suboficial, que, tiene, como una postura de padre, ya, estamos hablando de, más de 45, casi 50 años, a un joven, de 17, 18 años, que lloraba, por la muerte de su madre, no, esto lo tengo que ir a arreglar, como se corta, por cuál, no puede quedarse acá, usted quédese acá, yo voy a hablar inmediatamente, con el teniente, ya, mi suboficial, muchas gracias, y los comentarios, aluden que se limpian las lágrimas, el joven, el suboficial, llorando también, porque tenía mucha rabia, usted sabe lo que significa, una madre para uno, y que no te autoricen, ir a poder, ver en su lecho de muerte, ya, es algo, inhumano, independiente, que sean militares, que tengan, un estirpe de hierro, y todo lo que quieran decir, pero, eso yo creo que, sobresale un poco, de la formación, y también las leyes, va a la oficina del oficial, que estaba despierto, a esa hora de la noche, y comentan, que patea la puerta, lo encara, le dice, pero cómo se le ocurre, a ver, qué le pasa a su oficial, usted cállese, a este extremo, y, pero cómo se le ocurre, tenemos un alumno con novedad, cómo puede tener un alumno, que su madre acaba de fallecer, tenerlo aquí en la guardia, pero cómo, si nadie se ha presentado, cómo que no, le dice, le dice el subvisual, al oficial, cómo que no, está llorando ya adentro, en la cuadra, en los camarotes, diciendo que se presentó, con novedad, en la mañana, en el cambio de guardia, cuando llegaron acá, y usted, no lo autorizó, ir a, a ver a su madre muerta, no, conmigo no se ha presentado nadie, cómo que no, venga, y se enoja, y le pide que lo acompañe, llegando a la cuadra, ven la sombra, que se reflejaba de la luz, en este caso del alumno, en la pared, pero ingresan, y ven la cama del camarote, que hay alguien sentado, pero a la vez no hay nadie, a ver, para que me entiendan, donde estaba sentado soldado, estaba marcado, donde estaba sentado, o sea, ahí, ven la sombra de alguien, pero no había nadie, imagínense, la cara de esos dos cristianos, al pasar esa situación, ya, cuento corto, ese suboficial, era instructor de la escuela, y en una formación, no, era el oficial, que estaba a cargo, era un instructor de la escuela, ya ha pasado varios días, porque eso quedó ahí entre ellos, en, en el casino de la escuela, como están arriba, y los alumnos abajo, se paran en la tril, y dice, oye, alto la escuela, quiero saber, quién, jugó, la broma, de que, su madre había muerto, dónde está el alumno, tercer año, que no jugó esa broma, porque al final, pensaron que había sido una broma, que se habían escondido, porque al principio, les dio miedo, pero después, lo tomaron como una broma, y el oficial, se coloca así, súper pesado, ya, tienen, tres tiempos, aquí en la escuela, para que me digan, quién fue el chistoso, que hizo la broma, en la guardia, si no, van a tener aplique, durante una semana, aplique significa, sacadero de cresta, literalmente, y todos callados, vamos de pie, vuelta al patio, todo el casino afuera, vuelta al patio, volvieron, nuevamente, quién fue el chistoso de la broma, y de repente, el subo oficial, que estaba de servicio, estaba al lado de él, le dice, mi teniente, permiso hablar con usted, y estaba súper enojado, el teniente, teniente en grado, dos barras, ya, qué pasó, puedo hablar con usted, en privado, no, dígame las cosas acá, ya, perfecto, y toda la escuela en silencio, estamos hablando de, más de 600 alumnos, en el casino, un casino gigante, y todo en silencio, por eso que se supo la historia, lo que pasa, mi teniente, es que, cuando yo era alumno, y estamos hablando de suboficial, con más de 30 años de servicio, lo que pasa, mi teniente, que cuando yo era oficial, o sea, cuando yo era alumno, nosotros usábamos, estábamos en tercer año, antes que se me olvide, ¿quién fue el ridículo, que se puso el uniforme, con las tres nubes, y ahí le dice, mi teniente, déjeme explicarle, los tres grados, se utilizaban en ciertos años, mira los alumnos, que están ahí, en el casino, y todos tenían dos nubes, dos años, estaban, máximo dos años en la escuela, no tres, y el teniente, quedó así helado, y aparte, que el uniforme, que estaban usando, ya no era verde oliva, era mimetismo urbano, o sea, tenía de combate, azul con negro y gris, con manchas, lo que pasa, mi teniente, que cuando yo era alumno, yo no estaba de guardia, pero, uno de mis cursetes, o sea, compañero de curso, en aquel tiempo, lo mandaron a ser guardia, cuando su mamá murió, y el oficial, no le dio permiso, para ir a ver a su mamá, en su lecho de muerte, y mi cursete, tenía tanta pena, porque no lo habían dejado ir, porque en esos tiempos, imagínense, era todo, más, más pesado, no les daba, lo mismo todo, a lo que le pasaba, en este caso, al contingente, o a los alumnos, lo trataron tan mal, no le dieron permiso, para ir a ver a su mamá, que cuando estaban, haciendo los cambios guardias, sacó, el cargador, de la fornitura, se lo colocó al fusil, le pasó bala, y se pegó un tiro, debajo, de la mandíbula, hacia arriba, y el teniente, quedó, pálido, pálido, y toda la escuela, mirando, entonces, lo que pasa, mi teniente, que esa persona, que posiblemente vieron, no sé si usted lo vio, dice, no, yo no lo vi, vi la sombra, pero el suficial, que estaba conmigo, en esa oportunidad, lo vio, y vio los tres grados, mi teniente, le estoy explicando, que en mi tiempo, cuando era alumno, uno de mis cursetes, se suicidó en la guardia, donde ustedes, supuestamente, lo vieron, y usaban la tenida verde oliva, con grados color negro, con tres nubes, y ahí el teniente comprendió, quedó helado, ¿qué es lo que pasó? Que aquella persona, o aquel alumno, que estaba en ese momento, llorando en la noche, al momento de los cambios de guardia, y era el único que estaba ahí, no eran un alumno de esa época, era de mucho antes, y literalmente, lo que habían visto, era la presencia de alguien, que se había suicidado, en ese momento, con su arma de servicio, o sea, un fusil, con un tiro calibre, 7 puntos y algo, y se voló, la capa de los sesos, producto, de, de la negación, o la negativa, por parte del oficial, de aquel momento, de haberlo dejado, ir a ver a su madre, imagínense, cómo quedó la escuela, cómo quedó el oficial, todo quedó en silencio, según los comentarios, esto es una leyenda, un mito urbano, de esa escuela, no aseguro que sea así, pero muchas personas, lo hablaron, no sé si lo hablarán, al día de hoy, a mí me tocó, cuando fui a ser guardia, antes de, me comentaron, sobre todo los oficiales, o personal antiguo, que pusiéramos cuidado, muchas veces, si se sentía alguien llorar, en la, en las barracas, que se conocen, o las cuadras de, en este caso, del dormitorio, de la guardia, que no se asustaran, que cada cierto tiempo, se escuchaban, llantos, de un joven, pero, se comprendió, de que en ese momento, el suboficial, en aquella época, había visto, a una entidad, o en este caso, a una persona, que ya no pertenecía, a este mundo, y que producto, de un sufrimiento, había partido, y su, su esencia, su espíritu, estaba ahí, no sé si estará todavía ahí, las veces que yo hice guardia, y siempre, con miedo obvio, trataba de no dormir, en los turnos, salía por la ventana, a fumar afuera, quedaba hacia Gran Avenida, porque igual, daba miedo, o sea, igual, la guardia, siempre habíamos seis, o cinco personas, durmiendo en la escuadra, entonces ya no era tanto, pero nadie entraba solo, eso se lo aseguro, yo no entré nunca solo, ni llorando, pero eso, pasó a formar parte, como un mito urbano, una leyenda urbana, dentro del sector en sí, pero, muchas personas aseguran, que es cierto, que es verdad, yo no lo pude comprobar, pero sí tuve mucho miedo, eso lo aseguro, pero, algún momento se irá a decir, si realmente eso es cierto o no, pero sí, se han visto muchas cosas, en esa guardia, sí, se ha sentido, sí, escucharon llorar, a ese joven, no en mi época, de escuela, pero sí antes, y después, ahora, sí queda marcado, de que algo, suscitó ahí, lo acabo de comentar, y que la esencia, de esa persona, quedó plasmada, en ese lugar, es increíble, cómo, pasa, ese tipo de situaciones, si realmente, existirá o no, ese caso, pero, de que algo pasa, es, y si es, ese alumno, de tercer año, todavía debe estar ahí, bueno, son cosas que se comentan, y que en algún momento, quería traerlo aquí a colación, a la ver que hace lo desconocido, estuve ahí, por eso se los digo, sí, era extraño el lugar, era lúgubre, bastante oscuro, pero, quizás más de alguno, quizás acá, está viendo, o lo va a ver, y quizás lo pueda afirmar, sobre el soldado, de las tres nubes. El día de hoy, la barcaza de lo desconocido, ha tenido un recorrido, bastante enigmático, diverso, con muchos temas, ufología, y paranormal, no podía dejar fuera, ese tipo de relatos, no, yo no puedo, porque me trae muchos recuerdos, cuando estuve ahí, y a la vez también, cosas que pasan, y mucho más allá. Saludos a, Juan Guillermo Aracena, que nos está viendo, y escuchando, desde Iquique. Saludos querido amigo, Johanna dice, brígido, así, literalmente, Claudio Alcón Herrera dice, por la descripción, de las nubes, y el camuflaje, debe ser de la escuela, de especialidades. Así es querido amigo, así es, viene de ahí, que si a alguno, le va a molestar, pero no importa, tenía que traerlo, si es un programa, y aparte que es un, mito urbano, más que nada, no, no, no hay testigos actuales, que puedan corroborar, ese tipo de hechos, pero si había que comentarlo, si no, pasemos por Maville, pasemos por el C segundo, pasemos por el hangar del cachopazo, por el cine, para qué contar, cuántas anécdotas, cuántas cosas, no se han vivido en ese lugar, bueno, ese ha sido el recorrido, de la barcaza, de lo desconocido, del día de hoy, 10 de marzo, del año 2022, dice, Conrado Aciare, dice, saludos, voy a abrir el, mensaje, ahí está, saludos maestro, no, maestro no compadre, yo soy, una persona más, un amante, la investigación y la divulgación, que a mí me encanta, y, estoy aprendiendo junto a ustedes, dice, saludos maestro, te insisto, no, gracias por tu historia, que nos acompañan, en las noches, un abrazo, un abrazo para ti también compadre, gracias por estar viendo, ah, y sigue ahí, con tus grandes, grandes, cómo se puede decir, habilidades en las cartas, o no, dice Claudio Olcón, no, no hay problema, vamos a ver si no hay problema, vamos a ver si algún día, van a venir los, los gradifos a buscarme, Mario Olcón dice, tremendo programa, gracias compadre, gracias por sus palabras, más que grande el programa, el programa lo hacen ustedes, si yo solamente, soy un conductor radial, divulgador de esta temática, investigador que me gusta mucho, me apasiona este tipo de, de cosas, y quiero agradecer, a Donaldo de Argentina, desde Buenos Aires, que me impresionó, que se comunicó, directamente conmigo, desde Argentina, por llamado, para felicitar el programa, la temática, y la forma en la cual, nosotros abarcamos, este tipo de situaciones, no buscamos, ni fortuna, ni gloria, como dice, en la película, de Indiana Jones, en búsqueda, ay, no me acuerdo, a mí me acuerdo el nombre de la película, no buscamos, ni fortuna, ni gloria, buscamos, que las personas puedan, eh, interesarse por más temáticas, aprendan, porque yo también aprendo, y a la vez también, traer, eh, relatos, antes que se borren, antes que se eliminen, antes que el tiempo se los lleve, Seba Díaz dice, bacán tu canal, siempre lo escucho, mucha suerte, gracias, Claudio dice, take it, dices voy, no, tranquilo, si ya, lo de la IFA, ya no me vienen a buscar, ya, ya ni, ni me conocen, ya, ya no hay problema, eh, bueno, que más que agradecer a todos ustedes, la audiencia del día de hoy, de habernos acompañado con, estas temáticas, que a mí me fascinan, yo creo que ustedes también, pero a la vez también invitarlos, para que nos encontremos, los sábados, a eso de las 22, 30 horas, de las 22.30 horas, dentro de este intertanto, en marzo, con el programa, Enigmas, desde, bueno, desde Quintero, con Pablo Enríquez, Germán Manríquez, y que les habla, con grandes temáticas, los días domingos, a eso de las 22.30, también, contacto infinito, con Ricardo Vallejos, con la Marce, la Carmen Soto, y yo, para variar, ahí, ah, el, como se dice, no puede faltar, el arroz en el plato, ahí estoy yo también, participando como panelista, y la barca, se lo he desconocido, los días jueves, a las 23 horas, y a partir de abril, volvemos con, el trasnoche de Chile, los días sábados, a las 22.30, los cazadores del arca perdida, no, 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 Mario, cuando fueron a India, y estaban con el culto, un culto de, ¿cómo que se llama esta deidad hindú oculta? O sea, oscura, no me acuerdo el nombre, donde salía un niño oriental, que él decía, Fortuna y Gloria, a eso me refería yo, bueno, muy buen programa, felicitaciones, lo dice Claudio Alcón, gracias compadre, gracias por sus, por sus comentarios, para mí es un gusto, estar junto a ustedes, yo creo que, ya el programa, se quedó, ya vamos, vamos avanzado en el tiempo, y vamos a cumplir en julio, un año, o un junio, julio, julio, por ahí, un año de transmisión, y también estar atentos, que dentro de poco, se lanza el segundo libro, en este caso, relacionado al tema, ufológico, por acá, la señora Patricia Romano, dice, por mi trabajo, ahora ya retirada, viví, varias experiencias, paranormales, en mis turnos, de noche, pero nunca sentí temor, ¿por qué? no lo sé, zip, eso pasa, eso pasa muchas veces, las conexiones que uno tiene, con el ámbito paranormal, muchas veces son agradables, y otras, para otros, es desagradable, va dependiendo, de la, en este caso, de la esencia de la persona, quizás la señora Patricia, se sentía bien, porque es una buena persona, más que nada, por eso, Mario, el guino dice Shiva, no, no es Shiva, mira, lo voy a buscar inmediatamente, no me funciona, el mouse, ahí sí me funciona el mouse, vamos a buscar inmediatamente, denme un segundito, ya, Indiana Jones, y el templo de la maldición, ese es el, sí, y el templo de la maldición, del año 1984, esa es la película, que yo les hacía alusión, sobre el, esa, esa gran frase, Fortuna y Gloria, ya chicos, les quiero agradecer su audiencia, cuídense, y nos estamos encontrando, la próxima semana, a eso de las 23 horas, porque, ya, finalizó el viaje, de la barcaza a lo desconocido, nos encontramos, cuídense, Cali, bien, buena Mario, esperando el lanzamiento, del nuevo libro, sí, tranquilo, ya va a salir, ya chicos, cuídense, que tengan muy buenas noches, y nos encontramos, la próxima semana, chau, que estés bien. Llegó el momento, de navegar por aguas del misterio, la ufología, y lo paranormal, y lo paranormal, llego el momento, de abordar, a la barcaza, de lo desconocido, de lo desconocido, conduce, Capitán, volviendo, y lo demás, adiós, en la barcaza,